Yo quiero esta noche hablarles porque yo estaba orando y el señor puso esta palabra en mi corazón Recuerden que los proféticos tienen muchas funciones y una de las funciones que tiene los proféticos Es enseñar y activar, levante su mano y diga conmigo lo profético activa y enseña Ok, lo profético despierta, activa, desata y acelera los tiempos Entonces cuando lo profético viene, lo que está aquí se tiene que poner allí Ok, porque no lo deja igual Entonces hay un ambiente profético y yo estaba orando Y yo sentí en mi corazón que esta casa tiene que derribar algunos obstáculos Yo sentía como que había algo que estaba aguantando Como si fuera una represa Yo podía ver en el espíritu como una presa Yo no sé lo que saben lo que son unas presas de agua Ok, cuando están repletas pero que no bajan Ok, y el señor me dijo así están ellos Ojalá, eso está ahí pero lo profético va a activar algo ¿Quién lo cree conmigo hoy? Entonces hay algunos obstáculos que impiden que esa represa se suelte Y el señor me dio algunos obstáculos que tenemos que quitar Para que eso se quite, póngase de pie Y levante sus manos y diga yo declaro Que mi mente está disponible Diga yo declaro Que mi mente y mi espíritu están disponibles Para que el Espíritu Santo Trabaje mi alma Y ahora yo pongo una demanda En los cielos y en la tierra Esta palabra Esta conferencia O este estudio No es casualidad Yo lo recibo Yo lo creo Yo camino sobre ella Porque ha llegado la hora De quitar los obstáculos Que impiden Que la visión acelere De un aplauso y un grito de victoria Amén Me quiero que me den un chismar de sonido aquí arriba Aquí en estos Porque tengo que predicar todos estos días ¿Verdad? Y quiero estar Así que ayúdenme en el sonido allá Abacud Capítulo Dos ¿Tienen su Biblia? Recuerden que vamos a enseñar ¿Qué vamos a hacer? Y a mí sí me gusta enseñar Formar A mí me encanta eso Dios bendiga también a la pastora Dios y Amén La bendecimos Gracias por la bienvenida Capítulo dos Verso dos Y Jehová Y Jehová me respondió Y dijo Habacud dos Dos ¿Estamos ahí? Y Jehová me respondió Y me dijo Escribe la visión ¿Qué es lo primero que se hace con la visión? Y declara la en tablas Para que corra El que le hiere En ella Aunque la visión tardare Aún por un tiempo Mas se apresurará Hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá No tardará Te la voy a repetir Aunque la visión tardare Un tiempo No se apresurará Hacia el fin Y no mentirá Esa palabra Se apresurará Es decir que va a acelerar Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá No tardará ¿Alguien tiene un aplauso al Señor Por esta palabra? Vendrá Y no tardará Entonces Si nosotros hablamos De visión Escuchen Vamos a enseñar Quiero que Abran el oído Amén La fe viene por el oír Yo sé que ese término Visión Muchos de nosotros Lo conocemos Y más en un ambiente Como este Donde es un movimiento Apostólico Y profético La palabra visión Es esencial La hemos escuchado La hemos estudiado Nos hemos relacionado Con ella Pero una cosa es Conocer la letra De la visión Y otra cosa es Tener el espíritu De la visión Entonces hoy mucha gente Se conoce la letra De la visión Pero no tiene El espíritu De la visión Entonces ¿Qué es la visión? La visión Es la revelación De lo que usted será Ya con ese principio Usted tiene que entender Que la visión Es Lo que nace En el corazón De Dios Y luego Es mostrada Y puesta En el espíritu De un hombre O de una mujer Fíjese que no dije Que la visión Va en la mente De un hombre Sino que va En el espíritu De un hombre ¿Ok? O de una mujer La visión Es una fotografía Levante sus manos Y diga La visión Es una fotografía Dígalo con más ánimo Diga La visión Es una fotografía Porque esa fotografía Está en Dios la plasma En su corazón Busca un hombre Busca una mujer Y le desata Esa imaginación Y la pone Como una impresión En el espíritu Y en la mente De esa persona ¿Ok? Entonces la visión No solamente Es una fotografía Sino que la visión También es una ruta A seguir Es una guía Es un destino La visión Es el mapa ¿Ok? Entienda esto Voy a poner este fundamento Para que cuando Entremos allá Usted sepa Por qué le estoy diciendo esto La visión Es el mapa Entonces si no tenemos visión No tenemos dirección Ok Fíjese el peligro De no tener una visión clara Y no conocer Que nació en la mente Y en el corazón de Dios Entonces Todo lo que nace De la mente Y del corazón de Dios No es un experimento Ni tampoco es un ensayo Ni tampoco es a ver si sale bien Porque Dios no inventa Dios Todo lo que hace Lo hace bueno Y en gran manera Quiere decir que cuando Dios muestra una visión Esa visión está en la eternidad ¿Dónde está esa visión? Ahora la eternidad Es donde Dios habita No que La eternidad Habita Dios Sino que Dios Se sienta Encima de la eternidad Dice El alto y sublime El que habita Las alturas Y la santidad El que habita La eternidad El se sienta En la eternidad Ok Entonces la eternidad Tiene algo Y es que la eternidad Es este el alfa Que es el principio Y está la omega Que quiere decir el final Cuando Dios muestra Una fotografía Y lo plasma En la mente De un hombre Es para que ese hombre Y esa mujer Tenga algo Por que vivir Tenga algo Por que creer Todo empresario Necesita una visión Una ruta Y una fotografía De lo que quiere Y por que lo quiere Y para que lo quiere Porque la visión Incluye Que usted quiere Como lo quiere Y no solamente Es importante Tener visión Sino que es importante Conocer el propósito De esa visión Y hoy la gente Está más enamorada De la visión Que del propósito Y eso es lo que pasa Entonces que la gente Está enamorada Del sueño de Dios Pero no quiere pagar El precio De ese sueño Ok Nos estamos entendiendo Ahora Yo dije que esto Nació en la eternidad Todo esto Que ustedes ven aquí Nació en la eternidad Ya Dios En el mundo espiritual Sabía que a esta hora Yo tenía que estar aquí En esta ciudad Y que usted me iba A estar escuchando ahí Si nada de esto Es casualidad Ok Entonces que hace Dios Esto es como que La visión Es una rueda Que está corriendo Y va en movimiento Y ven aumento Sin importar Quienes se queden atrás Ok Porque la visión Tiene un ritmo Que es lo que tiene la visión Un ritmo Y llega un momento Donde la visión Viene tan rápida Viene tan acelerada Que la visión Que la visión No puede ir De acuerdo A la velocidad De lo que Alguien quiera opinar Porque a alguien Le dieron la visión Mire Yo le voy a decir algo Si en nuestra iglesia Todo el mundo Se queda un día En el servicio Y nadie viene Téngalo por seguro Que si aquí en esta iglesia Un día nadie quiere llegar Siempre El hombre que Dios Le dio la visión Él va a llegar Y se va a sentar Ahí creyendo Que aunque todo aquello No lo vea Como él Aparentemente Como lo quiere ver Él viene a adorar Y él viene a creer Porque él no anda Por vista Él anda por fe Si la visión Es una rueda Que ve en aumento Que yo dije Que la visión Es una rueda Que va En aumento Lo de Dios Es progresivo No estamos llamados A estar en el mismo nivel No Mi Biblia dice Que vamos de gloria En gloria Y más dice Que vamos de fe En fe Quiere decir entonces Que hay niveles de fe Y hay niveles de gloria Que nosotros Ni lo hemos experimentado Que ni lo hemos visto Pero que ya En la eternidad de Dios Ya todo aquello Ya todo aquello Está hecho Es como que Mire que es lo que es la fe La fe es Coger el futuro Coger el pasado Y traerlo al presente Eso se llama La hora de Dios Y cual es el problema De muchos de nosotros Que no caminamos En el ahora de Dios Sino que caminamos De acuerdo al pasado Y tenemos En vez de tener fe En el ahora Tenemos fe Que se llama esperanza Algún día sucederá Algún día lo veremos Algún día pasará Y se nos ha metido Optimismo Ok Y confundimos Optimismo con fe Confundimos superación Con fe Que no es malo superarse Lo que le estoy diciendo Es que fe no es optimismo Y fe no es esperanza Fe es Agarrar el pasado Traer el futuro Y decir yo lo creo Aunque no lo vea Porque la fe es la certeza De lo que usted Espera Quiero que le de la mano Al que está a tu lado Y le diga Yo lo estoy esperando Yo no sé tú ¿Cómo se llama? Cuando te pone aquí Algo que se llama Cuando tú vas al cine Te ponen Algo que se llama El 3D ¿Verdad? O la tercera dimensión Es como que a ti Te hacen ser partícipe De la película Y la visión Tiene la misma Capacidad De hacerte ver De hacerte a ti Partícipe De la película Aunque tú no eres El protagonista Pero te lo hace ver En el presente Como que si ya Tú lo estás viendo O sea ¿Qué hace Dios? Dios llama a Abraham Y le dice Serás ¿Qué le dice Dios? Serás bendición Serás padre de multitudes Serás Y serás Y serás bendición ¿Y qué hace Dios entonces? Le muestra la visión Le muestra el panorama Ok Y le dice Mira Eres grande Mira Tienes un nombre grande En la tierra Mira Tus hijos Van a poseer Las puertas De sus enemigos El que te bendiga Yo lo voy a bendecir El que te maldiga Yo lo voy a maldecir Y Dios le da una visión A ese hombre Dios le da una causa Por el cual lo está llamando ¿Y qué hace Dios? Dios lo lleva Al final Es como que la película Ya está hecha Y Dios le dice Mira la película Ese eres tú Pero ahora yo te traigo Para atrás Y ahora vamos a comenzar La película Y ahí es que usted se equivoca Porque usted dice Pero yo no entiendo Por qué Dios me dijo Que estoy prosperado Y no me ha llegado el dinero ¿Por qué? Porque Dios te trajo Para acá atrás ¿Ok? Y Dios te dice Ok, tú quieres aquello Tienes que pagar el precio Yo voy a poner dentro de ti La fe que tú necesitas Para alcanzar eso Por eso en el momento Que tú pierdes la fe Pierdes tu destino En el momento Que pierdes la fe Pierdes tu propósito Y si de algo El diablo quiere estar seguro Es que en esta visión Tú pierdas la fe Porque en el momento Que pierdes la fe Ya tú dejas de tener Expectativa Por lo que ya Dios te dijo O sea, Dios te habla De tu hijo que viene Y tu hijo se pone más malo Y Dios te dice Yo te dije que está allá Como pastor Míralo allá Como pastor Míralo allá Y tú Dios te dice Y tu esposo viene Y el esposo lo que hace Es que busca tres amantes Pero Dios te dice Míralo como evangelista Míralo allá Y Dios le habla Al pastor Reyes Le dice Te doy una iglesia De tres mil personas Pero Dios lo lleva Para acá atrás Y aquí lo procesa Y aquí entonces Lo procesa Aquí lo cambia Porque nadie puede Recibir una visión Si no es procesado Antes de grandeza Viene proceso Y si usted va a dar El aplauso Hágalo como que fuera De verdad Pregúntale al que está A tu lado ¿Tienes visión? Pregúntale ¿Tienes visión? Quiero que le pregunte Con ánimo ¿Tienes visión? ¿O tienes ilusión? Voltea la cara Al que está detrás De usted Y pregúntale ¿Tienes visión? ¿O tienes una ilusión? Ahora vuelve Y pregúntale ¿Tienes visión? ¿O tienes emoción? ¿O tienes emoción? Porque hay un detalle En esto Y hay que hay Diferentes tipos De visión ¿Ok? La visión general De la iglesia Que es corporal Como iglesia O como empresa O como nación Esa es la que Dios Le dio a la cabeza De la casa Que es el pastor De la iglesia Está la visión familiar Que incluye A sus hijos Y a su descendencia Yo no creo Que usted esté aquí Porque usted le quiera Dejar pobreza Y miseria A su familia Pero para eso Se necesita ¿Qué? Una visión ¿Ok? Y la visión personal Que es una visión Específica Que Dios Le pone a una persona Entonces tenemos Visión personal Visión familiar Y visión corporal Que es la visión De la iglesia La visión personal Es importante ¿Ok? Porque habla De que usted Necesita Tener un Un sentido De superación Personal Y que triste Cuando usted se levanta Todos los días Sin saber Sin saber Que usted quiere Es peligroso Levantarse Todos los días De su cama Y no saber Por qué usted Está en la tierra Es peligroso Venir a un ministerio Como este Y levantar las manos Y no saber Por qué yo estoy Levantando las manos Yo necesito Tener una visión Personal y específica De que yo quiero Lograr como persona ¿Ok? Hay muchos Que han determinado Vivir en el pasado ¿Ok? Vivir en el pasado Y cuando usted Vive en el pasado Usted habla el pasado Usted vive el pasado Y usted respira el pasado Entonces lo nuevo No armoniza Con lo viejo Lo primero que Dios Hace es que dice Tienes una visión Personal ¿Ok? Y hay gente Que lo que tiene Es anhelo ¿Ok? Tienen anhelo Quieren lograr Quieren ver Pero no logran Cruzar la línea Yo quiero que tú Le hables al que está A tu lado Y le diga Cruza la línea Cruza la línea Entonces nos quedamos En el pasado Hablamos pasado Vivimos pasado Y creemos Que esa Que ese es El lugar ya Donde hasta ahí llegamos Ahora el pasado Tiene algo Y es que lo hace Usted conformista Y a todo lo que usted Se conforma Esa será su realidad Se lo voy a repetir Todo lo que usted Acepte como Como bueno y válido En su pensamiento Eso es lo que usted Va a hacer Por eso es que dice Que tal es el pensamiento Del hombre Así es él Aquí hay muchas personas Que tienen Tienen sueños personales ¿Ok? Cosas que quieren lograr Cosas que quieren hacer No saben cómo hacerla Porque Lo importante Lo grande es Querer hacer algo Y no saber Cómo hacerlo Cómo lograrlo Cómo experimentarlo ¿Ok? Pero no puedo lograr Nada nuevo Si todavía mi mente No ha sido transformada Sé cómo yo puedo Alcanzar aquello Si todavía No he cambiado Mi lenguaje Si todavía No he cambiado La manera En cómo pienso Señores El reino de Dios Se trata de pensamiento Por eso es que dice Dice el apóstol Dice Que ahora tú y yo Tenemos La mente De Cristo Está hablando De una mentalidad Diferente Entonces tú tienes Que desconectarte Del pasado Y hay personas Que están Añorando el pasado Creyendo el pasado Y hablan Pasado Pero con este aplauso Se rompe el pasado En el nombre de Jesús Abraza al que está a tu lado Y le Dios va a acelerar Tus sueños Pero ahora Dígale algo importante Dígale Pero tienes que moverte Entonces la visión Tiene algo Y es que Una cosa Es la visión Y otra cosa Es el proceso De la visión Son dos cosas Muy diferentes Por eso No se enamore Tanto de la visión Porque esa es la letra Cuando la visión Entra en el proceso Ya Ahí cruzó De la teoría A la práctica Ok Entonces tenemos Hoy en día Que entender Que toda visión Te va a meter En lo que se llama La ley Del proceso Levante sus dos manos Para arriba Diga Ay Dios mío Yo quiero aquello Pero Dios me agarró En la ley del proceso Dígale a alguien A su lado Quieres algo grande Pero te agarraron La ley del proceso ¿Por qué Dios Te tiene que meter En esa ley? Ok Porque Muchos de nosotros Creemos que nos merecemos Las cosas Que somos merecedores De promoción Ok Entonces yo no le puedo Entregar A un hijo pródigo Una herencia Porque la va a malgastar Porque no la sabe administrar Y hay personas Que tienen el tamaño Pero no tienen el carácter Para administrar grandezas Si el hijo pródigo Tenía el tamaño Tenía el tiempo Pero no tenía el carácter Entonces La herencia Muchos la relacionamos Con tener Un carro Con tener una casa Pero de que vale Tener un carro Y tener una casa Y no tener propósito Y no desarrollar carácter Cuando una persona Está en su propósito Se vuelve atractivo Ok Cuando usted está En su propósito A usted nada Lo detiene Usted no está Simplemente Ilusionado Usted sabe Lo que usted quiere Yo no sé Si aquí hay gente Que sabe Lo que está buscando aquí Pero el que sabe Lo que está buscando aquí Da un aplauso Y diga Hoy se rompe Todo límite En mi vida Dígalo Hoy se rompe Dígalo con ánimo Hoy se rompe Todo límite Ahora yo quiero Que ustedes me pregunten Desde allá Pregúnteme Pastor Coronado ¿Y para qué es el proceso? No los escucho Dame por aquí A ver Vamos Pregúntame por aquí Pastor Coronado ¿Y para qué es la ley Del proceso? Para que pueda Sostener la bendición Y para que tengas El carácter Para sostenerla Te lo voy a repetir ¿Para qué es la ley Del proceso? ¿Por qué Dios Te tiene en el proceso? ¿Por qué Dios Todavía te está trabajando Algunas tuerquitas Ahí que están flojas? Para que sostenga La bendición Pues no tienes El carácter Para sostenerla Entonces Dios En el proceso Te da el carácter Si usted Entra en un ministerio Y no pasa El proceso De la visión Por eso es que Es bueno Pastor Que la gente Pase el proceso De la visión Para que cuando Venga la prueba Y venga el sacudimiento No aborten El propósito De Dios Entonces ¿Por qué aquí Se habla de sanidad Interior y liberación? ¿Por qué se habla De retiros De liberación? ¿Por qué se habla De carácter? ¿Por qué se habla De compromiso? ¿Por qué? Porque estamos Interesados Que cuando Dios Te dé lo que te va a dar No se pierda Ni se desparrame Cuando venga la prueba Y cuando venga El sacudimiento Si no has pasado La ley Y el proceso Entonces vas a Voltar el propósito Antes de la promoción Usted tiene que aprender A servir a otro De lo contrario Usted va a operar Desde un espíritu Insensible Lleno de un orgullo Y sentirá Que lo están usando Entonces El mayor rango En el reino Es servir Pastor ¿Quieres saber Quién es una persona? Ponlo a servir No oigo los aplausos Pero ponlo a servir Habla con el que está A tu lado Y dile El que se humilla Será exaltado No dice que el que se humilla Lo van a exaltar De una vez Apréndale El que se humilla Entró en la ley Del proceso Y será Ay usted no me está Entendiendo Ay pero yo aquí Tanto que arreglo La silla Y nadie me promociona Ay pero aquí Yo que llego Tan temprano Ay aquí yo que hago Esto y hago aquello Y aquel llegó Y lo pusieron primero Usted sabe por qué Porque Dios está Trabajando Hayas en tu vida Ok Y Dios está Ubicando Darte algo Pero Dios quiere Estar seguro De que eso No se pierda Entonces Pregúntale a alguien Que está a tu lado No no Dile Dile Será En lo mucho Tú no te pones A ti te ponen En lo poco Fuiste fiel Y yo Dice el Señor En lo mucho Yo te voy a poner Si Hay un área De prosperidad Tan grande Que los hombres No tienen autoridad De ponerte Porque él dice Yo En lo mucho Te voy a poner A José Dios en lo mucho Lo puso Entonces Levante sus dos manos Para arriba Y diga Diga conmigo Voy a empezar El proceso de la visión Y ahora Abrace al que está A su lado Y dígale En el proceso De la visión Hay que hacer silencio Así que yo Como pastor Me he dado cuenta Y yo sé Que su pastor También Que muchos líderes Que empezaron El proceso De la visión Y han querido Irse Sin pasar El proceso Les ha venido Estancamiento Y muerte espiritual Usted ve la gente Que está Buscando ser Promovido Antes de tiempo Y no quiere tomar La toalla Del servicio Viene algo Que se llama La insatisfacción Y el espíritu De me están usando Y déjeme decirle Que nunca llega Nadie A algo grande Si no hay alguien Que lo lleve De la mano Para que José Fuera rey O el segundo En Egipto Tuvo que Faraón Nombrarlo Para que José Fuera El sustituto De Moisés Tuvo él mismo Que nombrarlo Para que Eliseo Estuviera En el rango De Elías Tuvo él mismo Que meterlo En esa dimensión Tú no puedes Meter en una dimensión A nadie Que tú no estés Tú no puedes Pretender Meter en una gloria A alguien Que tú no estás En esa gloria Por eso es que La gente se cansa Ok Porque están Trabajando Y se olvidan Que hay una ley Que se llama La ley Del proceso Que está desarrollando O vasay Está desarrollando El águila Que va a salir De adentro de ti Está desarrollando La leona Y tú dices Pero yo no entiendo Y por qué a mí Y por qué conmigo Hay personas que dicen Pero es que al pastor Le cogió conmigo No Lo que pasa es Que lo que Dios Tiene contigo Es tan grande Que al pastor Le cogió contigo Entonces Dios te mete En ese proceso Para que sea Más efectivo En lo que tú haces Si usted Entra en el proceso Y no lo termina Donde quiera que vaya Usted seguirá En proceso En toda casa Hay una visión Levante sus dos manos Diga conmigo A lo que yo le huya Aquí Dios me va a agarrar Allá con eso Por lo menos En esta iglesia Hay una visión Hay iglesias Donde hay reglas Y es peor En toda visión Hay un proceso Y nosotros Aquí no somos La excepción Ok Entonces se requiere Que cada persona Entienda ese proceso Y no lo altere Porque Dios Te está formando En el proceso En algún momento Si sales del proceso Vas a caer en error Y en engaño Y lo que tú veías Como bueno Ahora lo vas a ver Como malo ¿Por qué? Porque no pagaste El precio Y como no pagaste El precio No le vas a dar El valor Así que si Dios Te tiene en la fila Esperando Dale valor a eso Porque ahí Están formando El próximo rey Usted puede abrazar Al que está a su lado Y decirle Tranquilo Tranquilo No te desespere Tiene que decírselo Porque yo siento Que hay gente Que tiene muchas preguntas Aquí Háblele con ánimo Y dígale Tranquilo No te desespere Cuidado Si te ahorcas Antes de tiempo No sé ¿Qué está haciendo El proceso Pastor En mucha gente En lo que está Desarrollando Van a desarrollar Madurez Van a dejar De ser niños Con infantilismo Espiritual El proceso Te va a quitar La amargura Y te va a ser resistente Ante el ataque Del enemigo El proceso Hará fuerte Tus emociones Porque ya no te vas a mover Por lo que alguien Diga de ti Y tú tienes que pasar La prueba De la De la adulación Ok Tienes que pasar La prueba De que me aplaudan Tienes que pasar La prueba De que me coloquen Tienes que pasar La prueba Y decir No Yo quiero que pongan A otro Yo quiero ver Bendecido a otro Yo quiero que otro avance Yo me gozo En ver a otro crecer Entonces Cuando usted De por gracia Lo que usted tiene Entonces lo suyo Viene del camino Dale las manos Así al que está A tu lado Y dile Dios te está haciendo Fuerte en este proceso Te está arraigando Dígale Dígale Te está arraigando No lo escucho Dígale Están haciendo crecer Tus raíces Y cuando tú Pasas el proceso Te haces confiable Con el padre De la casa O tú le darías Promoción a alguien En que tú No tienes confianza ¿Por qué? Porque la persona Que sube Que hacen Lo que dice Jesús El que se va Por la ventana Es ladrón Y salteador Así hay gente Que quiere las cosas Fáciles Pero para que tú Recibas como hijo No te puede tirar Por la ventana Tiene que entrar Por la puerta Porque en la casa Hay puertas Hay algunos Que no aplauden Porque eso Le parece Que no es para ellos Pero Yo quiero que tú Le digas Al que está A tu lado Cuidado Si te tiras Por la ventana Como Jezabel Entonces la gente Hoy quiere estar En el anillo Del pastor Pero no se quiere Comprometer Con el pastor La gente dice Pero es que aquí Hay un grupismo Claro Si solamente Estos cuatro Están creyendo Lo que yo Le estoy diciendo Aplauda O dígame algo Aplauda Más suerte Que se rompe Toda falta De responsabilidad Ahora Dale un abrazo A alguien Y dile Comprometete Para que te metan En el anillo Del pastor Entonces te haces Una persona confiable El padre De la casa Dice Este paso Proceso Entonces Hoy en día La gente dice Es que yo quiero Predicar Ok O es que yo Quiero cantar Porque la gente Relaciona Que están creciendo Porque tienen un cargo Ese es un espíritu Religioso Que hoy hay que Romperlo aquí Yo dije Que hay que Romperlo aquí Porque más que cargo Necesitas carácter Más que cargo Necesitas entender Que eres un hijo Y los hijos Quedan en la casa Para siempre Dice la Biblia Cuando la gente Ay Dios mío Esto es importante Levante sus dos manos Ay Dios mío Levante sus dos manos Y diga Cuando la gente Pase el proceso Se le va a revelar El corazón Dígalo tres veces Eso Dígalo tres veces Dígalo Vamos Por allá Por allá atrás Dígalo 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 No lo escucho No lo escucho por aquí A las mujeres Cuando la gente Pase el proceso Se les revela El corazón Es importante Es renuncia Los que no quieren Proceso Los que no quieren Ser formados En algún momento Están pensando Desertar Y esa es la razón De que Dios te usa Pero no creces Ay 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 Si usted no cambia De actitud Eso mismo Lo va a eliminar Pablo habla Y dice Que de que vale Que yo haya sido Heraldo para otros Y yo mismo Venga a ser Eliminado Yo promovía Este para que fuera Diácono Y ahora yo me fui De la iglesia Yo promovía Este para que fuera Líder Y ahora yo estoy Sentado Yo promovía Este para que fuera Aquello Y ahora yo fui Eliminado Y dice Pablo Pero de que manera Si usted no cambia De actitud Entonces eso mismo Lo va a eliminar Entonces Si hay Dios te puede usar Pero eso no quiere decir Que estás creciendo Como yo Pregúnteme desde allá Como yo sé Que estoy creciendo Hay personas Que no me están Preguntando Pero yo van a entrar No se preocupen Vamos Vamos Dígame Pastor Coronado Usted que vino A enseñar Dígame Cómo yo sé Que no estoy Enchivado Endemoniado Esquelético Sintético Patético Y diurético Sígame preguntando Pastor Cómo yo salgo De esa zona De comodidad Pregúnteme No, no Vamos a cambiar La pregunta Diga Cómo yo sé Que estoy Corriendo O estoy caminando O estoy detenido Solamente hay que mirarte Cómo alabas a Dios Solamente hay que mirar Cómo estaba Cinco años atrás Y cómo estás hoy Ok Tú tienes que coger hoy Una mascota Y empezar a escribir Cómo yo hablaba Hace dos años Y cómo sigo hablando hoy Si todavía le respondo A mi papá Si todavía no me someto Al pastor Si todavía no estoy Diezmando Si todavía no estoy Ofrendando Si todavía se me Hace difícil Someterme A una autoridad Si tengo Un conflicto De identidad Porque hay personas Que no saben Quién son Todavía en la iglesia Y ellos están Tratando de ser Pero en el reino Tú no tienes que ser Ya tú eres Ay no me estás Entendiendo Tú no tienes que Buscar ser Ya tú eres Que eres hijo Que eres heredero Que eres cabeza Y no cola Entonces yo quiero Que usted abrace Con mucha alegría Y gozo A alguien Y le diga No saltes la cerca Quédate ahí Tranquilito Te están cambiando Te están transformando Eso es como Los caballos De paso fino ¿Verdad? Señores Un caballo Que no es de paso fino Ustedes han visto Los caballos Que no son de paso fino Trotan Por el que te paso fino ¿Sabe? Tiene Tiene elegancia En lo que hace Porque lo formaron Para eso Abrace al que está A su lado Y le diga Se te ve el espíritu De trotamiento Ay, 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 ay Pueden levantar Sus dos manos Y decir Dios me usa Pero estoy estancado Tremendo servicio Ok Tremenda adoración Tremenda palabra Pero tiene que llegar Un momento Donde la palabra Deja de ser Logos Y se convierte En rema Y la palabra Deja de ser verbo Y se hace carne Hay palabras Que se tienen que hacer carne Porque dice Juan Que el verbo Se hizo carne Esto no es solamente Decirlo Es que esto Coja forma Y Dios te va a hacer Coger forma Entonces Estamos entendiendo Para donde vamos Hay un proceso Ahí Levante las dos manos Y abrace a alguien Y diga No corra De la mano de Dios Dígaselo a alguien Que esté detrás de usted Dígale No corra No corra Se termino con esto Déjame ver Si están conmigo Los que están entendiendo Esta palabra Den un aplauso Y un grito de victoria Que se ve Están entendiendo Están entendiendo Están entendiendo Entonces La visión Se captura Pero hay que capturar El espíritu De esa visión Entonces Hay algunos peligros Que son obstáculos Que pueden Detener Sutilmente Cosas que ya debieron Estar sucediendo Muchas veces El problema No es el vino Es que el odre Es malo Yo sé que algunos Me miraron con cara De darme hasta galletas Pero El problema No es el vino Es que el odre No aguanta Hay personas Que si no aguantan Una doctrina No pueden aguantar Una revelación Y se atoran Dicen Pero y que es esto Y para donde es que me llevan Si Es como cuando el niño Tú le estás dando La medicina Y la medicina Es amarga Que hace el muchacho La rechaza Ven acá Ven corre Ven acá usted Ven Trata Trata de darle Su medicina A él El avión El avión El avión El avión Yo quiero que venga Venga usted Venga detrás de él Él no quiere Mira está resistiéndose Que él no la va a abrir Pero entonces Como hay que darle La medicina Obligatoriamente El pastor Trae al profeta Coronado Y el pastor Trae a la profeta Fulana Y trae al otro De allá Y se agarren Esta gente Vamos Porque no te vas a morir Te la vas a beber Porque el médico dijo Que es la única solución Te la vas a beber Porque no te vas a cortar Las venas Te la vas a beber Porque no vas a morir En la mano del diablo Te la vas a beber Porque vas a crecer En tu ministerio Te la vas a beber Porque no me resisto A verte así Me resisto A verte de esa manera Tome a alguien A su lado Y empiece a darle La medicina Obligatoriamente Dile si no Vamos a buscar Un profeta Que venga A abrirte la boca Déjeme terminar Con esto Cómo se captura El espíritu De esa visión Y cuáles son Los peligros De no capturar El peligro Número uno Es que empiezas A estancarte Mientras que otros Avanzan Ese es el peligro Número uno Que usted Empiece a estancarse Mientras que otro Está corriendo Y lo grande Es Que muchas veces Tú empiezas A criticar Al que está corriendo Pero yo prefiero Que me critiques Arriba con presión Y no abajo Con depresión Y empiezan A estancarse Sutilmente Ok Ok Fíjese Las cosas En el liderazgo Y en la iglesia Créame Que no son De la noche A la mañana Yo recuerdo Cuando empezamos El pastorado Que había un joven Que llegaba Se convirtió Llegó con nosotros Y se sentaba Siempre se sentaba Delante Y yo siempre Que llegaba A la iglesia Lo veía Ahí sentado Delante Y yo le dije A uno de los líderes Le decía Wow Tremendo Ese muchacho Mira Tremendo Tremendo Y llegaba Y de repente Ya está llegando Y no se me está sentando Alante Sino que se está sentando En la tercera Yo pero ven acá Y le digo yo A una de las líderes Que se llama Esther Pero ven acá Esther Y que es lo que está pasando Mira ahora está En la fila tercera Cuando vuelva Cuando siguen pasando Los días Ya no está en la tercera Ya está casi Ya está en la puerta Y lo veo Que está raro Y de repente Señores Pongan su mano conmigo Se fue No volvemos a saber De más nunca ¿Por qué? Porque la gente Es gradual Por eso es importante Que aquí hayan mentores Chequeando a la gente Y principalmente Los que creen Que están buenos Los que creen Que no necesitan eso Y es posible Que lo que tú más criticas Sea lo que tú necesites Solamente uno Me aplaudió Por aquí Pero Es posible Que lo que tú más critiques Es lo que tú necesites Quiero que abraces Al que está a tu lado Le diga A ti no te llamaron A entender Ni a razonar A ti te llamaron A caminar A correr Empiezas a estancarte Mientras que otros Avanza Pastor Hay personas Yo creo que aquí no En esta iglesia no Eso es en otra iglesia Ok Aquí no Hay personas Que le daría lo mismo Yo voy a decir algo Muy serio aquí Porque lo siento En el espíritu Decírselo a ustedes Hay personas Que le daría lo mismo Si esta iglesia crece O no crece Siento de Dios Un temor fuerte Diciendo esto Hay otros Que le daría lo mismo Si Dios baja O se queda allá arriba Hay otros Que le daría lo mismo Si el templo se construye O no se construye Nada Hay otros Que le daría lo mismo Que el pastor Viaje Que no viaje Que el esposo Este Que no este Porque ellos Están en su mundo Pero Dios Te tiene un proceso Para sacarte De esa Dios te tiene un proceso Mira Dios te va a enfermar Un hijo a ti Para que tenga que venir A orar Dios te va a sacar De ese trabajo Y no va a conseguir Un solo dólar Hasta que le sea fiel A Dios Usted dirá es duro Por eso es lo que Nos va a sanar Quiero que abrace Al que está A suerte Y diga Tómate la medicina Tómate la que te va a sanar No yo no veo Que quizás la quieren beber No Denle un abrazo Al que está Atrás de usted Y dígale Tómate la que no hay otra opción No te va a morir así Dile es mejor Morir en las manos De Dios Dígale Es mejor Morir en las manos De Dios Y no en las manos De Jezabel Porque Jezabel Te vuela la cabeza Pero el pastor Por lo menos Te la restaura Levante sus manos Para arriba Diga yo amo Esta visión Yo me voy a casar Con esta visión Yo voy a respirar Esta visión Mi comida Es esta visión Levante sus manos Y diga yo voy a poner A Dios primero Porque cuando yo Lo ponga a Él primero Él me va a poner Primero a mí Quiere que le diga una cosa La demanda de Dios Es tan alta Con esta casa Que con dos horas De un servicio Ustedes no han hecho nada Y aquí hay personas Que tienen una mente De servicio De templo Y las otras Las otras 20 horas Tú no sabías Una cosa Y es que Hay cosas Que mira Aquí se están peleando Matrimonios Aquí se están peleando Finanza Aquí se está peleando Un templo Como de 2000 personas Aquí se está peleando Generaciones Aquí se están peleando Jóvenes Aquí se está peleando Esto es una guerra Y no es para los pasivos Mi Biblia dice Yo no sé la suya Que el reino De los cielos Sufre Violencia Y solamente Los violentos Habrá algún violento Que grite y diga Y eso es mío Dígalo Empuja al que está A tu lado Y le todavía Te veo medio religioso Voy a terminar Déjeme darle estos puntos Número dos ¿Cuál es el otro peligro? Que sutilmente Empieza a manifestarse Un espíritu Antivisión Y el pastor dice No, nosotros tenemos Un proyecto Para tener Vamos a decir Vamos a decir Vamos a levantar Un ministerio de danza Porque Dios quiere Que se dance Entonces El que es antivisión Porque Déjeme decir una cosa Hay anticristos En la iglesia Dice Pablo Cuídense de los anticristos Que están Esos son los Antivisión ¿Ok? Si no Yo entiendo que Pero mi amor Si lo que Dios le mostró Al pastor Que son diez danzoras No diga que son cuatro Eso es ir en contra De la corriente Háblele al que está A su lado Dígale En una visión No hay cuatro visiones Porque eso es un monstruo Imagínense aquí Que todo el mundo diga No Son diez danzoras Y el pastor le dice Son diez Y dice Michelle Michelle dice No Son siete Y entonces ella dice Son cuatro Entonces o son diez O son siete O son cuatro O no hay nada Porque hay una sola Visión Y hay una sola Cabeza Y por donde es que viene La noción Por los pies Ay 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 Entonces yo quiero Que todo el que está aquí Le declare al mundo espiritual Que aquí hay cabeza Levante sus dos manos Y diga Aquí hay cabeza Grítenlo Grítenselo varias veces A que sabe eso Grítenselo Aquí hay cabeza Hay cabeza Y hay danzora Entonces Señores Mire Si aquí estamos hablando De la visión Si aquí estamos hablando De que hay que ganar almas Escuchen esto Wow Dios me dio una palabra Para la Tú estás como líder de jóvenes Todavía Mira Vi algo Te vi las manos llenas Yo veía como que te entregaban Muchos frutos Muchas uvas Agárralas ahí Que las vi ahora Va Va a cosechar lo mejor De la uva Dice el Señor Y hay algunos envidiosos Que no aplauden Ni celebran Pero tú Vas a cosechar Lo mejor de las uvas Pastor Vi un ramillete de uva Así que le cayó en las manos Aplauda Que le sigue cayendo uva Recibe la nueva cosecha Que llega Recibe la Has peleado Pero has ganado Has peleado Pero has ganado Has peleado Te dice Dios Pero valió la pena Aguantar Aplaudan Que Dios le está levantando La fuerza Esa mujer Mientras usted aplaude Hay un ángel Que le aumenta La fuerza Anda La machata La bacaya Decepciones Se rompen Decepciones Se rompen Wow Yo sigo viendo cosas Levanten las manos Hay una unción linda Porque la visión Va a acelerar Pastor este año Antes de diciembre Aquí tiene que estar Todo el mundo Metido en la visión Hablando la visión Creyendo la visión Hay células Que tú vas a tener Que cerrarla Porque ahí no se cerra Ni un dolor de cabeza Deja las células abiertas A las que están dando fruto Las otras Dile Intégrense A las que están dando fruto Porque por su fruto No sea antivisión Reitero Porque ahí fue que el señor Me paró con la amada Pero yo reitero Si aquí se está hablando De la visión Si aquí se está hablando De que hay que ganar almas Si aquí se está hablando Hay una escuela profética Viene el pastor coronado Viene el obispo Nosotros vamos a viajar Nosotros vamos a A tener un orfanato Nosotros vamos a tener Una fundación Nosotros vamos a tener Va a ser la iglesia Más reconocida Desde el estado de Conérico Nosotros Usted entonces No sea antivisión Y si usted oye una voz Que le dice No te integres No gane alma Te están usando Te quieren sacar ventaja La gente no ve Que el jefe en el trabajo Le saca ventaja Pero el pastor Le saca ventaja Y obedece más rápido Al jefe Ay no me están entendiendo El jefe le dice Por aquí Ellos se van por ahí Porque le van a dar un cheque Pero aquí te van a dar Una herencia Ay no me estás entendiendo Aquí te van a dar Una herencia Aquí está el rompimiento De tu casa Aquí Ay nadie lo está creyendo Aquí está el rompimiento Aquí está el movimiento Que están hablando De movimiento Aquí en este concilio Entonces Espíritu antivisión Levánteme las dos manos Para ir terminando Y diga conmigo Si se está hablando De la visión De ganar almas De sembrar De proyectos Y yo oigo una voz Que me dice Que no me integre Me está hablando El diablo Tiene que meter A tus hijos En la visión Ay no me estás entendiendo Tiene que meter A tu mujer En la visión Tiene que meter A todo el que esté Aquí Tiene que estar haciendo algo Nadie puede estar ocioso Nadie puede estar Perdiendo el tiempo Todo el mundo En la visión En la visión En la visión ¿Qué es lo que quiere Dios? Dale por la espalda Al que está a tu lado Y dile demasiado haragante Veo todavía No seas antivisión Dígaselo Dígaselo No seas antivisión Le doy dos más ¿Cómo se ¿Cuál es otro peligro? Se manifiesta Un espíritu De independencia En cuerpo están Pero en la mente no Señores Muchas veces Las influencias Más grandes No vienen del infierno Viene de las mentes Que están ahí sentadas Porque el diablo No tiene ninguna autoridad Sobre usted Al menos que usted Le dé lugar La Biblia dice No le deis Lugar al diablo Y darle lugar al diablo Es darle lugar A un pensamiento En contra de la visión Y a veces tú sientes Que la atmósfera Está llena de la gloria Y tú dices Pero yo siento Que algo pasa ¿Por qué? Porque hay alguien Que ya se puso De acuerdo Con un pensamiento En su mente Y cuando yo desato La palabra desde aquí ¿Qué pasa Martín? Cuando tú desatas La palabra desde aquí La palabra rebota Para atrás ¿Por qué? Porque esa palabra No encuentra En quién quedarse Porque aquella se hirió Aquella no No está de acuerdo El otro dice Que es así No se hace como él quiere Y el pastor Debió hacerlo de esta manera Y yo simplemente No voy a responder Pero te voy a decir una cosa Si tú no respondes Ya hay como 5 mil O 7 mil rodillas Que no se han doblado A Baal Que vienen para acá Apláudale en la cara Al que está a tu lado Y le despierta Mi hijo Despierta Despierta Que la brujería Te tiene hechizado Despierta Independencia Están en el cuerpo Pero en la mente No Es como la bachata De un bachatero dominicano Que dice Estoy aquí Pero no soy yo Para los religiosos Que llevan anotaciones Dile al que está a tu lado Estás aquí Pero no eres tú Dígaselo así mismo Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Se han guardado Irreprensible Imagínese usted Que yo estoy diciendo A la gente Aplauda Y usted está en su casa Con la mente Que va a aplaudir usted Si usted tiene hambre ahí Y yo estoy predicando Que reciba la unción ¿Qué voy a recibir yo que comé? Ustedes me están entendiendo Que reciba la victoria Yo lo que quiero es dinero Para resolver este problema Que victoria Usted no está en victoria Usted lo que quiere es cuanto Usted lo que quiere es que le resuelvan Usted lo que está incómodo con el pastor Porque él no fue a visitarla Y a llevarle un cheque Eso se llama Los opositores de la visión Y tú estás desatando Y tú quieres que esto Pero es que esa gente Entonces esa gente Hay que agarrarla Hacer un retiro de liberación Liberarlo Sanarlo Empoderarlo Y decirle Ahora corran ¿Por qué? Porque podría venir el 2018 Y estar con gente En el mismo nivel Pero eso no se lo vamos a permitir Al diablo aquí Esas represas Se rompen esta semana El que esté de acuerdo conmigo Que aplauda y grite Que se rompe el techo Para arriba Reciban la espada Hay algunos Que espada Ni espada Yo no quiero una novia Yo que estoy atrás de un empleo Y este pastor De que baja una espada Que espada ¿Dónde viene una espada? Pero reciba su espada Ten un grito de guerra Que se va a caer la brujería Tiene que dar el grito Que se va ahí la brujería Hay que venir al frente A pactar Y hay que traer una ofrenda Porque Dios va a prosperar Y Dios va a hacer Hay alguno ahí Aquí nada más Y ven pidiendo dinero Dinero y dinero Traiga su ofrendita Traiga su siembra No, pero ya yo di No, venga, siga Usted cada vez Mire, cada vez que usted Trae una ofrenda Y cada vez que usted Se conecta con Con el manto Que Por donde viene bajando Usted está acumulando En el mundo espiritual Salmo dice Que Dios hará memoria No es de alguna De tus ofrendas Él es toda tu ofrenda Y aquí hay ofrenda Que tú has dado Que tú no te imaginas Que en el mundo espiritual Están como la diabel Hablando por ti Que hay ofrenda Que hablan hasta en milenios Y en miles de años después Entonces quiero que Yo lo voy a mirar a todo Cuando yo diga esto El que no lo haga Es porque está bajo ese espíritu Claro, porque solamente Alguien que no está entendiendo Lo que Dios está hablando aquí Abrace a tres personas Póngase de pie Abrácelo Y dígale si te va La indiferencia del diablo Entra en la visión Dile, entra Entra Ay, cama Masaya Te va Abrácelo Dile, hay más Hay más todavía Hay más Tú puedes dar más todavía Tú puedes dar más todavía Tú puedes dar más todavía Siéntese para terminarle este punto Le voy a dar un consejo Ustedes no se están ofendiendo conmigo ¿Verdad que no? El que se ofende Porque lo tiene Porque el que es libre Dice Yo voy de gloria en gloria Que me corten Que me limpien Porque yo sentía Pastor Que tú Oh, chataramaquía Eso fue lo que Dios me venía mostrando Cuando yo venía Me decía La iglesia Chequina En Conérico Está como una presa de agua Pero hay obstáculos que están Ahí Como Como gente que están Como unos transvestis espirituales ¿Sabes lo que es un transvesti espiritual? Que no se acaba de definir Que ni es hombre Ni es mujer Entonces yo quiero Que usted abrace a tres gentes Y que define tu sexualidad espiritual Mi amor O tú arranca O arranca Dígeselo Pastor Usted pidió una ofrenda De cien dólares Pero yo estoy tan agradecido De Dios Que no son cien dólares Son doscientos Que le voy a dar a Dios Porque yo no tengo Con qué pagarle a Dios El hecho de haber roto Esa maldición en mi vida Yo no tengo Con qué pagarle a Dios Que me quitó la depresión Que yo tenía No tengo con qué pagarle a Dios Que me quitara el rechazo Que yo tenía No tengo con qué pagarle Y dé un aplauso Que hasta el aplauso Agradecimiento para Dios Fuerte allá atrás Aplaudan también Y diga Se va la indiferencia con Dios Se va Miren Despegue esa indiferencia Y ahí dile Cuidado Si usted tiene indiferencia No me pegue eso Eso se pega El otro octáculo Pastor Para terminar ¿Cómo te termino? Es decir Ese tipo de gente Octáculo Siempre busca alianza Con gente Anticonquista Hacen alianza Con gente Porque yo en una iglesia Yo particularmente Estoy en una visión Y de quien Tengo que pegarme Del que tiene visión Pero hay gente Que se pega Del que tiene televisión Que no es malo Ver televisión Hay gente Que se pega Del que tiene Araganería Y ellos Ellos se sientan A hablar de sus rechazos Y de sus comodidades Y para que Tú vas Para la iglesia Hoy No Quédate Acuéstate Y como tú Me pides Que me acueste Y como tú Le dices al pastor Que los jóvenes Están Como tú Le dices al pastor Que los jóvenes Lo llevan muy rápido Pero la droga Lo lleva rápido El diablo Lo lleva rápido Dios Lo lleva rápido También Hay que no entienden A mí Alguien me decía Me ha pasado pastor Nosotros tenemos Que tener cuidado Nosotros tenemos Muchas casas de paz Célula Muchas casas de paz Ya vamos como por 50 casas de paz Y alguien me dijo En estos días Pastor Yo creía que era Algo importante Que me iba a decir ¿Qué pasa? Y me dice No es bueno Que las células Se recojan ofrenda ¿Por qué no se puede Recojar ofrenda? No, porque los amigos No entienden El asunto de darle para Dios Ah, entonces Ellos sí entienden Y a beber romo Ellos sí entienden Ir a la tienda Ellos sí entienden Comprar Y no entienden Dar una ofrenda Para Dios Aquí se va a seguir Recogiendo ofrenda Se va a seguir Recogiendo ofrenda Si tú no entiendes Si tú no entiendes ¿Por qué hay que dar Para Dios? Yo tampoco entiendo ¿Por qué tú le das al diablo? No lo entiendo Tampoco Así que Toda indiferencia Y no hacer alianza Ay Dios mío Yo siento golpear eso Pastor mira Porque el Señor Va a comenzar En este proceso Va a comenzar A definir los corazones De la iglesia Corazón de la iglesia Hay gente que Te ama Pero te tiene que amar Más todavía Hay gente que ama A la pastora Pero usted no la ama Porque la abrace Usted la ama Porque la oiga Porque la gente piensa Que porque sale Con uno a un viaje O porque se ve Un café con uno Ya ganaron Mire Hay una demanda Tan alta Que Dios le está demandando Más a usted Si usted daba Esta iglesia Después de venir Un avivamiento Tan grande Que tenga que dar servicio Casi todos los días Tres gente Se lo creyeron Todos los días Hay que dar casa La gente corriendo La gente salvándose La gente sanándose La gente liberándose Los demonios corriendo La gente siendo prosperada La gente dice Queremos esa iglesia Pero abrace Al que es anti visión Abrace Abrace a alguien Y dígale No hombre Pero demasiado iglesia Dígale Dígale Háblele Dígale No hombre Pero demasiado iglesia Y yo pregunto No hombre Pero demasiado trabajo Yo me alegré Con lo que me decían A la casa de Jehová Iremos Cuanto da un aplauso Contento De que están En la casa de Jehová Aplauda con ánimo Y diga Yo voy a acelerar Yo voy a romper No quiero que aplaude Y lo diga Yo voy a romper Yo voy a acelerar Y yo voy por más Entonces la película Vamos a llegar al final ¿Verdad que sí? Pero vamos a meternos En el proceso Ok Yo espero que cuando yo Venga esa carpa Usted Usted venga con más ánimo No fue que no vino Con ánimo esta noche No vamos a prejuice Ok Agarre esto en el espíritu Estoy diciendo Que lo que tiene que pasar En lo próximo Tiene que ser con más Con más gloria Porque vamos de gloria Siempre en nuestra iglesia Le doy eso como testimonio Yo le digo Todos los servicios Tienen que ser diferentes Tiene que sanarse alguien Tiene que liberarse alguien Tiene que haber algo Yo cuando salí ahora Le dejé una demanda a ellos Le dije Ustedes Cuando yo venga Tienen una Una demanda de Dios De guardarme una Cosecha nueva aquí Cuando yo venga Es el regalo Que ustedes me van a dar Mire Se convirtieron 40 Se convirtieron 20 30 Que hay gente Que el pastor sale Y dicen Vacaciones Frótese las manos Vacaciones Se fue dos semanas Tiene que ser mejor Adorador Tiene que ser mejor Yo no sé si alguien Está recibiendo esto Tiene que ser mejor Todos los días Que como es posible Que el que esté en el mundo Tenga más deseo De ser mejor Que tú que estás aquí Tú tienes que ser el mejor Todo lo que tú hagas Tiene que ser el mejor Si va a tocar la batería El mejor baterista Si es el sonido El mejor sonidista Si es el que predica El que mejor predica No por orgullo Sino porque tú dices Yo lo quiero hacer bien Mientras usted aplaude Diga yo lo voy a hacer bien Y lo voy a hacer excelente Y usted se va superando Y va creciendo Y se va proyectando En estos días pasados Me dice Uno de mis hijos espirituales Pero papá Pastor Pero es que ese mensaje Que usted dio Es para que usted lo predicar En un congreso Donde hay 10 mil personas Porque eso es demasiado Yo dije Lo que pasa es que Si yo no tengo la capacidad De predicarle a estos casi 200 Que están aquí Yo no califico Para predicarle 10 mil Porque Dios está probando En todo Y tú tienes que hacerlo Como que si ya lo tienes Predico el mejor mensaje Canto la mejor alabanza Yo me gocé con Michelle Cuando cantó ahorita Y dije Wow tremenda adoradora Lo está haciendo Con ganas Para que salga bien Es el sonido lo mejor Es la luz es lo mejor Todo es lo mejor para Dios Hay gente que creen Que Dios porque es ofrenda Recibe todas las ofrendas La de Caín No la recibió Levante su mano Y diga La de Caín no la recibió Abrace al que está a su lado Y dígale No es lo que tú traes Es el que la trae El problema Yo sé que vamos Porque esa Mire Declárenlo con ese aplauso Y ese grito En tres meses Esa represa Tiene que estarse soltando aquí Que hay más Pero pastores Voy a decir algo Y como tenemos que esperar La convención Para El año que viene La convención Una mente de convención Aquí tiene que haber convención Todos los días Aquí tiene que haber gloria Todos los días Que una mente Del año que viene No, esto es ahora Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora Esa pasó La convención que viene mejor Y después la otra es mejor Y todos los días Y todos los días Y todos los días Y todos los días Pero imagínense ustedes Diríamos nosotros Entonces pastor Vamos a hacer una convención En cada servicio Entiéndame Yo no estoy hablando De hacer convención Estoy hablando De que usted No espere un evento ¿Cuánto me están entendiendo? Que se saque la mente De evento Diga Yo soy adorador Levante su toma Mánica Yo tengo una mente De reino Ahora abraza Al que está Y le Gózate hoy Como si estás En la convención Ya Vamos a ver Celebra Como que hay una convención Que venga el obispo Que cuando el obispo Venga Mejor diga Ay Dios mío Esto está temblando aquí Nosotros vinimos Diga una cosa Y mira Vivimos otra más grande Pero Todo nivel De conformismo Es arrancado En el nombre De Jesús